El ABC de una cafetería Hola, bienvenido de nuevo. En esta ocasión te voy a presentar a mi amigo Nacho, quien toda su vida ha soñado con poner una cafetería. Como siempre, todo comenzó cuando llamó a un servidor, su asesor de haz más. ¿En qué puedo ayudarte, Nacho? Creo que con lo de mi finiquito y lo que tenía ahorrado para mi coche, tengo más que suficiente para poner mi cafetería. Siempre ha sido mi sueño, pero quiero saber tu opinión. ¿Es buen negocio? Claro que sí, Nacho. Todo negocio puede ser tan bueno como tu disposición y ganas lo permitan. Recuerda que el secreto del éxito es hacer lo que amas y tener amor hacia lo que haces. Y para que te sientas más seguro, te diré el ABC de una cafetería. El café es una bebida que muchísima gente acostumbra a tomar, en su mayoría por la mañana y a media tarde, aunque realmente se bebe a cualquier hora, así que el flujo de clientes y ventas es constante si eliges bien la ubicación de tu cafetería. Supongamos que ya tengo local. ¿Crees que sea mucha inversión para poner el negocio? Primero debes sumar la renta, la remodelación y decorado del lugar, mesas, sillas y muebles en general. Después las herramientas, es decir, máquina de café, licuadora, refrigerador y vitrina, vajilla suficiente, uniformes para ti y tu personal y algo muy importante, tu stock inicial de insumos. Y en pesos, ¿como de cuánto estamos hablando? Con calma, Nacho. Antes tenemos que decidir algo muy importante. El tipo de cafetería que quieres manejar. Puede ser una cafetería con servicio solo para llevar, una con el mobiliario suficiente para hacer un punto de reunión, especializada en café orgánico o café gourmet o incluso una café librería. Yo quiero ser punto de reunión y manejar el café más gourmet de mi colonia. En ese caso, la inversión promedio sería como de 200 mil pesos. Ah, caray. Este, y si sale, ¿no? Chécalo tú mismo. Mira, supongamos que vendes un cappuccino en 25 pesos y una pareja consume 2 y comparte mínimo una rebanada de pastel de 35 pesos. Tu consumo promedio sería de 85 pesos. Supón ahora que tienes 30 clientes al día. Al mes obtendrías unos 76 mil pesos, a los cuales habrá que restar los insumos y gastos fijos y variables, pongamos unos 40 mil pesos. Ese primer mes ganarías 36 mil pesos. Nada mal, ¿verdad? ¡Para nada! Por último, y para que termines de animarte a poner la tuya, te diré un par de recomendaciones muy valiosas para una cafetería. Ten variedad en tus productos para que los cambios de clima no te afecten. El que un cliente regrese depende en un 50% de la calidad del producto y el otro 50% de la calidad de la atención y el servicio. Muchas gracias Ricardo, ahora sí ya no tengo dudas. Pásenle a la inauguración. Espero que estos tips también te sean útiles y como Nacho, te decidas a perseguir tus sueños. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!